Lo que pasa en España es una auténtica aberración, es increíble. Se están quejando ahora mucha gente de que pegar la nueva ley de protección animal pues va a penar con más tiempo, con una pena mayor, cuando se dé una patada a un perro que cuando se dé una patada a una mujer. Y toda la gente se está echando las manos a la cabeza. Es una aberración legislativa. Pero efectivamente, estamos ante una auténtica diarrea legislativa de dimensiones estratosféricas, en todos los sentidos. Estamos viendo que, por ejemplo, matar a la cría de un lince pues está más penado que matar a un niño en el vientre de su madre. Esto es lo que pasa cuando una civilización se deshumaniza. Cuando una civilización, pues en vez de proteger al ser humano, empieza a proteger primero a los salvajes, a los que no son ni casi humanos, y sobre todo a los animales por encima del ser humano. La realidad es que nuestra sociedad se está volviendo loca y en España pues vamos a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque una sociedad, amigos, que olvida a aquellos que dieron la vida por su país, a aquellos que murieron por España, es una sociedad podrida, es una sociedad acabada, es una sociedad sin futuro. Y cuando sale Otegui y se burla de Sánchez y dice que no habrá gobierno sin el apoyo de quienes queremos marcharnos de España, o sea, sin el apoyo de los que quieren destruir España, pues lógicamente estamos ante una sociedad que está al límite de su existencia. Porque lo que está pasando aquí es lo mismo que pasó en 1808. El pueblo español ha sido traicionado por sus políticos. Pero el problema ya no es que Sánchez sea un corrupto, que Sánchez sea un traidor. No, 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 no. Señores, es que la dejación de funciones, la traición y el conjunto de dejación de funciones está instalada en el conjunto de la sociedad. Vemos lo que pasa con el Parlamento, con esos políticos paniaguados, esos políticos que son los palmeros del jefe de turno. Vemos lo que pasa con el Consejo General de Poder Judicial, con los jueces, con la sociedad civil que prácticamente no existe y lo que existe son sindicatos que son tentáculos de partidos políticos o asociaciones de partidos políticos. La verdad es que nuestra sociedad está acabada. Si se está permitiendo que los asesinos de nuestros héroes, de aquellos que murieron por España, estén en la calle, que no estén cumpliendo sus penas, que haya prácticamente 400 asesinatos de la banda terrorista ETA sin investigar, que Pedro Sánchez esté sacando a la Guardia Civil y poniéndose de rodillas día a día también ante el brazo político de aquellos que mataban españoles por el solo hecho de ser españoles. Si todo eso está pasando en este país y se está soportando con una asquerosa normalidad, lógicamente tengo que decir que la sociedad española o está dormida, o está podrida, o está acabada. Ya, amigos, no puede hacer Sánchez. Más cosas, más cosas para que se esté aguantando como se está aguantando. Creo que se han pasado ya todos los límites. Si ustedes soportan lo que está haciendo, vender a España días y días también, creo que la situación tiene los días contados. Se lo digo así. Porque es que cada día lo que hace Pedro Sánchez es peor que lo del día anterior. Es que lo que viene ahora es el referéndum de Cataluña, el referéndum de las Vascongadas, el referéndum de Galicia cuando ganan los partidos independentistas y la ultraizquierda. Es que viene todo eso. Es que detrás de todo este cúmulo de circunstancias, de ataques, de traiciones, de vulneración de la ley, viene todo eso. Pero, sin embargo, sin embargo, amigos, pues la Esquerra Republicana ha renunciado al tema de la malversación. Eso sí, a cambio de un referéndum pactado. Un referéndum, lógicamente, que sería ilegal. Aunque el gobierno de España lo permita, porque la Constitución no le permite al gobierno de España dejar hacer ningún referéndum. Eso para empezar. Pero, ¿se acuerdan cuando el señor Iglesias decía que Ana Botella, por cierto, con una formación infinitamente mayor que Irene Montero, que es una pobre de tuercebotas a su lado, era alcaldesa de Madrid porque era la mujer del señor Aznar? El señor Iglesias, ¿por qué la señora Montero es ministra de Igualdad? ¿Hubiera tenido alguna posibilidad Irene Montero de ser ministra de Igualdad si no hubiera compartido el hecho con usted? Pregúnteselo. Se lo pregunto a la señora Montero. Pero, claro, la señora Montero, cada vez que se le pregunta, cada vez que se le ataca, dice que es insoportable la violencia política, es patético, amigos, es patético y que luego salgan todos los partidos y todos los medios de comunicación a tapar a este personaje siniestro donde los haya, un personaje que hace apología de la pederastia, un personaje que hace una ley que beneficia a los violadores, que está sacando a las puertas a los violadores a la calle, un personaje que no tiene ni idea de legislar y dice que la culpa de los jueces que son machistas. Pero qué broma macabra es esta. Y aquí, la sociedad poeril y esta sociedad que parece borreguil, sobre todo los medios de comunicación, todos a una siguiendo a este personaje y diciendo que, hombre, es un espectáculo lamentable lo que pasa en el Congreso. Lamentable, amigos, es que una mujer violada vea cómo sale a la calle a aquel que le violó repetidamente. Es lamentable que esa mujer tenga que ver como por una inecta, por una inútil, ese violador pueda violarle de nuevo. O lamentable es que ese violador que sale a la calle por la reducción de penas que ha provocado con su ley infecta la señora Irene Montero pueda atacar, violar o matar a alguien. Eso es lo que es lamentable. A mí me importa tres bledos que se ponga a llorar el conejito de Duracel. Que se vaya. Es la peor ministra que hemos tenido en la historia de España. Yo quiero políticos preparados, políticos decentes y políticos que no tengan diarreas mentales en sus cabezas y que quieren imponer una ideología sectaria inútil y perjudicar para la sociedad. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos políticos con diarreas mentales porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Gracias.